Érase una vez un reino llamado Navidad, donde la ilusión y la fantasía vivían en libertad. Árboles, trineos y casas formaban este hogar, ubicado en Yecla, con aspecto y alma polar. Quien visitaba este reino se volvía a ilusionar, importando muy poco, sea cual fuera su edad, viviendo como un niño, con su bella ingenuidad, que disfruta y se emociona con la magia de la Navidad. Desde el Ayuntamiento de Yecla, queremos desear a todos los yeclanos y yeclanas una feliz Navidad y un próspero 2023. Ayuntamiento de Yecla, ¡felices fiestas! Siempre nos preguntan que cuál es el secreto de Carmelo Puchet. Ángel, precisión al corte. María, profesionalidad en cada servilio. Isa, variedad en todas las gamas. Juan, tradición en nuestros elaborados. Maite, cuidado en cada detalle. Cristina, innovación constante. José, calidad en el proceso. Joaquín, rapidez en la entrega. Isa y Pedro, cercanía con nuestros clientes. Vale, muchas gracias por esa ventilla. A vosotros. Te invitamos a que vengas y lo descubras. De toda confianza, Carmelo Puche. En Reflejos Estilistas, somos especialistas en el tratamiento y cuidado de tu pelo. Tenemos a los mejores profesionales y los precios más competitivos en láser. Si eres chica, tres zonas, 79 euros. Y si eres chico, 89 euros. En Reflejos Estilistas, te presentamos el novedoso y efectivo tratamiento IFU, con el que eliminas la flacidez y la grasa acumulada tanto en tu rostro como en el resto del cuerpo. No lo olvides, en Reflejos Estilistas cuidamos de ti y de tu imagen. Y te ofrecemos los looks más atractivos y vanguardistas. Reflejos Estilistas, en Plaza García Lorca de Yecla. Teléfono 696-269710. Exquisito, sorprendente, acogedor. Así es Restaurante Basalo, un lugar donde se unen cocina y tradición. Menús, carnes a la brasa o a la piedra, pescados, guisos, arroces, postres caseros y todo ello regado con los mejores vinos de nuestra bodega. Restaurante Basalo, productos de primera calidad, cariño en la elaboración de nuestros platos y un trato familiar con el cliente. Restaurante Basalo, calle Esperanza 21, Yecla. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, Caminito de Belén. ¡Olé, olé, Holanda, olé! Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entretener. ¡Olé, olé, Holanda, olé! Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando... Y de nuevo en la Plaza Mayor, pero esta vez no para ver a los emisarios reales, sino para esperar a sus majestades los Reyes Magos. Y es que están al caer para saludar y ver cómo se han portado durante todo el año los niños y niñas del municipio y los nuestros niños también, los mayores, para ver también si los mayores se han comportado como se deben comportar. En nada, nos veremos a aparecer en el balcón como siempre, como cada año. Es tradicional que los reyes salgan al balcón y saluden a todo el pueblo de Yecla, que ya vemos que ya se están acercando muchos aquí a la plaza, pues para no perderse ni un minuto de lo que vamos a ver en este momento aquí, y sobre todo de nuevo recibir un año más a sus majestades los Reyes Magos. Sin mucho más, la cabalgata comenzará aquí en la Plaza Mayor para de nuevo recorrer calles de Yecla y acabar en la calle San Francisco, donde también se ofrecerá esos regalos a los niños y niñas por parte de los Reyes Magos, de sus majestades, así que no os lo perdáis. Aquí, en Arabi Televisión, podréis disfrutar de la cabalgata de Reyes Magos. Bueno, es que la plaza cada vez está más repleta de gente, que viene a ver a sus majestades, y aquí tenemos a una chica muy guapa, ¿cómo te llamas? Nerea. Nerea, bueno, estás esperando a los Reyes Magos, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué le has pedido este año a los Reyes? Le he pedido un libro y lego. ¿Sí? Bueno, ¿y tú has sido buena para pedirle eso y que te lo traigan, o tú crees que te has portado un poquito regular? Yo creo que me he portado muy bien. ¿Sí? Sí. Bueno, vienes todos los años. ¿Vienes todos los años aquí a la Plaza Mayor? No, es mi primera vez. Tu primera vez que vienes aquí, ¿y tú qué esperas? ¿Estás nerviosa? Un poco. ¿Tú cuál es tu rey? ¿A qué rey le has pedido los regalos? A Gaspar. ¿Por qué a Gaspar? Porque desde siempre ha sido mi rey favorito. ¿Sí? ¿Y cuando vas a llevarle la carta a los emisarios, hiciste la cola ayer o no se la llevaste al emisario? No, la suelo echar en el buzón. En el buzón. Bueno, pues seguro que la han leído a tiempo y estarán preparando los regalos que tanto has pedido. ¿Luego qué vas a hacer? ¿Te vas con la familia a comer o qué vas a hacer? Me voy a cenar con todos mis primos. Muy bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias Neria y espero que te traigan muchas cosas por aquí. No sé si me quieren decir más cosas. A ver, por aquí, ¿cómo te llamas? Alba. Alba, qué nombre tan bonito. ¿Tú qué le has pedido a los reyes magos? Palos para contar y un cuento. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Y sabes cuál es tu cuento favorito? Me lo podrías decir. Lo que me estoy haciendo es la colección de Toto. ¿Sí? Madre mía, pues qué suerte. ¿Y tú crees que te van a traer esos regalos? ¿Te has portado bien? Sí. ¿Tú ayudas a mamá y a papá en casa o no? Sí. ¿Sí? ¿A qué ayudas en casa? A poner la mesa y a recoger. Ay, qué bien, qué bien. Eso está muy bien, ¿eh? Qué suerte tienen tu mamá y tu papá de que le ayudes a recoger la mesa. Espero que te traigan esos libros. A ver, por aquí, que también me van a contar qué le han traído los reyes. A ver, bueno, ¿qué te van a traer? ¿Tú qué has pedido a los reyes magos? He pedido un carrito. ¿Un carrito? Bueno, ¿y tú te portas bien no solo en casa, en el colegio también te portas bien? Sí. Bueno, ¿y tú haces todos los deberes? ¿Te portas bien con la profesora? ¿Quién es tu profesora? Beatriz. Así que si le quieres más... Tú a Beatriz, ¿tú crees que si te está viendo ahora mismo tenés razón de que te portas bien, ¿no? Sí. Vale, ¿y tú luego qué te pasa? ¿A cenar con los primos? Sí, porque hoy es el cumbrayos de mi abuela. ¿Sí? Pues qué casualidad, pues muchas felicidades a tu abuela y que los disfrutéis muchísimo. ¿Tú comes roscón o no? Sí. ¿Y cuál es tu favorito de todos? El de avellanas. El de avellanas. Pues mira, ese no lo he probado yo, lo probaré. Muy bien, pues muchísimas gracias. De nada. Y lo dicho, es que aquí hay mucha ilusión porque lleguen ya los Reyes Magos y bueno, tenemos aquí a un ciudadano de Yecla. Bueno, ¿cómo te llamas? José Manuel. José Manuel, ¿estás nervioso de que lleguen los Reyes Magos? No, yo estoy tranquilo, ¿sabes? ¿Estás tranquilo? Ah, bueno. ¿Y qué le has pedido este año a los Reyes Magos? La FIFA 2023 y a veces me traen algún juego en Nintendo Switch de Fórmula 1, lo que me traigan, ¿sabes? Te digo ya que has pedido muchas cosas, ya te tienes que haber por todo bien porque te has pedido muchas cosas. ¿Tú cómo vives la fiesta, José Manuel? Muy bien, muy bien. ¿Luego te vas a cena con la familia? ¿Te vas a ver a Cabalgata? Voy a de fiesta con un amigo mío en la Cabalgata, para pasarlo bien, ¿sabes? Muy bien, y luego reparten cosas y luego te vas con los amigos, luego saldrás por ahí con la Cabalgata y luego mañana, ¿qué haces el Día de Reyes? ¿Te vas también con la familia? Bueno, en primer lugar, luego me voy a comer roscón en mi casa y mañana me voy a ver la misa de Reyes en la Purísima y muy bien, ¿sabes? La verdad es que hay muchísimas actividades que hacen desde siempre, desde el ayuntamiento, que pues hacen que todo el mundo tenga muchas cosas que hacer. Además, te voy a decir, José Manuel, tú eres de comer roscón, porque me lo has dicho, ¿cuál es el roscón que más te gusta? De chocolate. ¿De chocolate y de qué más te gusta? Pues de chocolate y de nata, ¿sabes? Pues nada, muy bien, pues nada, José Manuel, que disfrute muchísimo del día y mañana también del Día de Reyes, ¿vale? Muchas gracias, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Alicia. Encanta de conocerte. Igualmente, José Manuel, gracias, adiós. Feliz reyes. Feliz reyes. Bueno, y desde lo alto, donde justamente van a estar los Reyes Magos, estamos viendo cómo la plaza cada vez está más llena, cada vez entran menos personas. Y todos ya están atentos a que los Reyes Magos aparezcan por la calle y pues den ese mensaje que todos estamos esperando. Un mensaje que nos va a hacer pensar tanto a mayores como a pequeños. Yo creo que al final el hecho de ver si lo hemos, no solo portado bien, sino actitudes que hemos tenido buenas durante el año, y actitudes malas para rectificar, es un momento bonito, un momento mágico y que donde los más pequeños pues nada más se les puede ver en la cara la ilusión que tienen de pues poder volver a ver a sus Reyes Magos, que ya los vemos, los vamos a ver en seguida, si no lo estamos viendo ya, que estamos viendo aparecer por la calle. No, estos son los emisarios, son los emisarios que pues van a acompañar a los Reyes Magos y enseguida aparecerán en caballo, como bien se ha acordado por esta calle. Así que nada, yo creo que ya está todo el mundo mirando porque yo creo que ya están, están a punto de entrar. ¡Gracias! Y ya entran los Reyes Magos saludando a todo el mundo, a todos los que han asistido aquí a la Plaza Mayor en sus caballos. Y otro año más, otro año más, están aquí pues para decirnos que feliz año nuevo por supuesto, y que comienza otro año que seguro con muchísimos buenos mensajes, buenos propósitos y sobre todo pues yo creo que buena suerte que vamos a tener. Vemos como el Rey Melchor ya empieza a saludar a todos los peques que están allí esperando a saludar a su Rey. Y a decirle cosas sabias, porque los niños solo dicen cosas sabias y eso lo sabemos, que nosotros hemos hecho muchos programas en colegios y la verdad es que solo saben que decir cosas sabias. Y ya vemos como todos han bajado de sus respectivos caballos y ya empiezan ya a adentrarse aquí, que pronto estarán subiendo por esas escaleras del ayuntamiento y frente a todo el pueblo y a toda la plaza para dar ese mensaje. ¡Gracias! 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 Y vemos como ya están los Reyes Magos en el balcón, vemos ahora mismo como está saludando el rey Melchor a todo el pueblo de Yecla, pero que es de verdad que está la plaza a rebosar. Está. Y ya están los tres Reyes Magos para dar esa bienvenida y otro año más están aquí. Los Reyes Magos de Oriente han venido a realizar la cabalgata, la adoración al niño Jesús y esta noche van a ir a todas las casas a llevar los regalos. Y ahora el rey Melchor os va a dedicar unas calabras, Melchor. ¡Gracias! Quiero que me respondáis muy fuerte. ¿Habéis sido buenos? ¡No os oigo! ¿Habéis sido buenos? El año pasado, aunque fue un año muy complicado, estuve aquí con todos vosotros y me dijisteis que os ibas a aportar este 2022 que acabamos de dejar mejor que el 2021. ¿A qué ha sido así? ¡Gracias! Pues todos hemos tenido un viaje muy, muy, muy largo y muy, muy, muy duro. Quiero que me hagáis otra promesa. En el 2023 os vais a aportar mucho, mucho, mucho mejor que en el 2022. ¿A qué ha sido? ¿A qué ha sido así? ¡Gracias! Pues que sepáis que para todos vosotros y vosotras tenemos un montón de regalos. Pero quiero que en nombre de Migo Melchor Caspar y Balcazar Que sepáis que para nosotros lo más importante es vuestra sonrisa y vuestra ilusión ¿Vale? Muchas gracias por venir aquí Os queremos mucho, mucho, mucho Gracias Lo dicho, ya están los Reyes Magos aquí y bueno, Melchor un año más de vuelta en Yecla Para ver a todos los niños, niñas y no tan niños y niñas, también adultos Lo que he dicho, para nosotros lo más importante no son los regalos, que también Si no es que los niños se porten bien y que le veamos sus sonrisas y la ilusión siempre en ellos, siempre Desde luego aquí han pedido muchísimos regalos, lleváis mucho tiempo ya con trabajo, con todos los niños para hacerles felices Pero no siempre se trae lo que se pide, a lo mejor hay algo que no se lo esperan Os voy a contar un secreto, los niños y niñas de Yecla se han portado no bien Se han portado muy, 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 muy bien Entonces para todos tenemos un regalo, para todos Qué bien, qué bien, qué bien, perfectísimo Pues nada, que disfrutéis de esta cabalgata y de nuevo bienvenidos otro año más aquí a Yecla Muchísimas gracias por hacernos llegar a todos los hogares, gracias Por aquí tenemos a... Nos hemos quedado aquí un poco... A Baltasar, bueno Baltasar, bienvenido de nuevo a Yecla A ver a todos y cada uno de los niños, niñas Y ya se lo he dicho a Melchor, no tan niños y niñas Sí, la verdad que estos días de Navidad y sobre todo la Noche de Reyes genera un ambiente de emoción, ilusión, tanto en niños como en mayores Y bueno, pues nos reconforta, la verdad, recordar las calles de Yecla y llegar a la Plaza Mayor abarrotada para ver esas caras de ilusión, sonrisas y la verdad que muy felices Pues nada, muchísimas gracias y que disfrutéis y bienvenidos de nuevo a esta cabalgata Gracias a vosotros Gracias, adiós Bienvenido un año más a Yecla, Gaspar, un largo viaje, ¿no? Mucho, venimos muy cansados pero muy contentos de verte a tantos niños que se han portado bien Nuestra alcaldesa nos ha dicho que todos los niños de Yecla se merecen un regalo esta noche y así va a ser Porque además nuestros emisarios nos han dicho que todos los niños de Yecla y sus papás y sus mamás se portan siempre muy bien La verdad es que sí, se portan muy bien, pero ¿y los mayores? ¿se portan bien? Porque creo que vosotros también estáis muy pendientes de todos Por supuesto, por supuesto, buena pregunta que tú me haces ahí porque los papás también se tienen que portar muy bien Hay alguno que no lo tengo claro pero si se porta bien en la cabalgata esta noche le vendrán muchísimos, muchísimos, muchísimos regalos Perfecto Gaspar, pues bueno, os dejo que terminéis con esta cabalgata, que tengáis una buena residencia aquí en Yecla y gracias por venir un año más Muchas gracias, encantado de estar en la mejor ciudad donde podemos estar esta noche Gracias Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entretener Ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Ole, 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 Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de beber Ole, ole, Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien Ole, ole, Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber Ole, 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 Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Ole, ole, Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes, para niños que tener Ole, ole, Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Ole, ole, Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Ole, ole, Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ole, 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 Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Ole, ole, Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes, para niños que tener Ole, ole, Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Ole, ole, Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de Belén Ole, ole, Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No olvidas agua, mi vida, no olvidas agua, mi vida, no olvidas agua, mi bien Ole, ole, holanda, y Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen los reyes magos, que los ríos vienen los reyes magos, y no se puede ver Ole, ole, Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve Si, 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 si , si, 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 si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz Navidad! 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 Yo espero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas ¡Suscríbete al canal! 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 De un momento a otro harán su aparición en el Parque de la Constitución y se dispondrán a repartir regalos a todos los niños. Ya vemos al final de la calle cómo aparece el Rey Melchor. Ahí llega en su carroza. Están todos los niños esperándole. De un momento a otro tomará asiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha sido una cabalgata muy, muy visitada por todos los niños. Estaban todas las calles con muchísima gente. Está haciendo aparición Gaspar, el Rey Gaspar. Igualmente llega en su carroza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Durante todo el recorrido ha sido un no parar de juguetes y juguetes que han tirado a todos los asistentes. Ahí tenemos al Rey Gaspar saludando a todos los que han venido hasta aquí para recibirlo en su largo viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podemos ver al Rey Mago saludando a todo el público aquí asistente al Parque de la Constitución. ¡Suscríbete al canal! Muchísimo público para este momento. La ilusión de mayores y pequeños. Poco a poco se va abarrotando el Parque de la Constitución. Es noche de alegría, noche de ilusión, esos niños nerviosos. ¡Suscríbete al canal! Y en este momento hace aparición el Rey Baltasar en su carroza. ¡Suscríbete al canal! 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 Esas chicas, esas bailarinas. Esas chicas, esas bailarinas del Club Deportivo Gimnasia Rítmica Yecla. Y ahí tenemos a su majestad, el rey Baltasar, saludando a todos los asistentes en este parque de la Constitución, donde dará, como hemos comentado, de un momento a otro, esa entrega de regalos a todos los niños y mayores. Aquí tenemos a su majestad, el rey Baltasar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, Caminito de Belén, ole, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entretener. Ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, la Virgen va caminando, la Virgen va caminando, Caminito de Belén, ole, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, y del niño de beber, ole, ole, Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, no pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien. Ole, 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 holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber. Ole, 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 y Holanda ya se ve, 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 cargadito de juguetes, cargadito de juguetes, para el niño entretener. Ole, 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 y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, la Virgen va caminando, la Virgen va caminando, Caminito de Belén, ole, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, Caminito de Belén, ole, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve, ole, ole, Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, Caminito de Belén, ole, 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 Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve, cargadito de juguetes, cargadito de juguetes, para el niño entretener. Ole, ole, Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, la Virgen va caminando, la Virgen va caminando, Caminito de Belén, ole, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de bebé. Ole, ole, Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, no pidas agua mi vida, no pidas agua mi vida, no pidas agua mi bien. Ole, ole, Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios, y no se puede beber. Ole, ole, Holanda, ole. Autochapa Yecla, chapa y pintura del automóvil, lunas, mecánica rápida, reparaciones en bancada. Trato familiar y personalizado, adaptándonos siempre a su presupuesto. Trabajamos con cualquier compañía de seguros, y en caso de que nuestras instalaciones les resulten lejanas, recogemos y entregamos su vehículo a domicilio. Autochapa Yecla, ofrecemos dos años de garantía en nuestras reparaciones. Autochapa Yecla, en carretera Pinoso, kilómetro cero, teléfono 868-047903. Bar Taxi, el lugar de encuentro ideal para tomar unas cañas con los amigos. Y el sitio donde disfrutar de los mejores almuerzos, aperitivos, comidas, cenas, tostadas. Bar Taxi, apúntate al buen sabor y al mejor trato. Bar Taxi, en Avenida de la Paz 106 Yecla, teléfono para reservas 622-3106-29. Biosueños, todo para el descanso. Colchones, almohadas, canapés, sofás. Biosueños, donde tu descanso es un sueño hecho realidad. Biosueños, las mejores ofertas y los mejores productos a unos precios de auténtica locura. Llámanos e infórmate en el 675-98-79-60. Biosueños, todo para tu descanso. Para que este invierno no pases frío, en Ferretería Colón, como siempre, tenemos la solución. Estufas de leña, de gas, calefactores, radiadores y todo lo necesario para tener calentito tu hogar. Además, seguimos como cada año ofreciendo nuestro servicio de Pellet a domicilio. En Ferretería Colón somos distribuidores oficiales de la marca Usbarna, primera marca en motosierras. Disponemos de todo tipo de herramientas eléctricas, a batería o gasolina. Y como no, productos de droguería, limpieza y menaje. En Ferretería Colón ofrecemos cerrajero 24 horas. Y realizamos trabajos verticales. Ferretería Colón, somos la solución. En calle Colón, número 100 bajo, Yecla. En Reflejos Estilistas somos especialistas en el tratamiento y cuidado de tu pelo. Tenemos a los mejores profesionales y los precios más competitivos en láser. Si eres chica, tres zonas 79 euros. Y si eres chico, 89 euros. En Reflejos Estilistas te presentamos el novedoso y efectivo tratamiento IFU, con el que eliminas la flacidez y la grasa acumulada tanto en tu rostro como en el resto del cuerpo. No lo olvides, en Reflejos Estilistas cuidamos de ti y de tu imagen. Y te ofrecemos los looks más atractivos y vanguardistas. Reflejos Estilistas, en Plaza García Lorca de Yecla. Teléfono 696 269710. Exquisito, sorprendente, acogedor. Así es Restaurante Basalo, un lugar donde se unen cocina y tradición. Menús, carnes a la brasa o a la piedra. Pescados, guisos, arroces, postres caseros y todo ello regado con los mejores vinos de nuestra bodega. Restaurante Basalo, productos de primera calidad, cariño en la elaboración de nuestros platos y un trato familiar con el cliente. Restaurante Basalo, calle Esperanza 21, Yecla. ¿Harto de sufrir porque tu internet no te quiere? Descubre el amor a primera fibra con Yecla Fibra. Y hazlo al mejor precio. Fibra 300 megas por solo 17,90. Móvil con llamadas ilimitadas y 10 gigas por 6,90. Y con 24 gigas, 8,90. ¿Lo quieres? Pues únete a nosotros. Sí, a la fibra del futuro. Yecla Fibra. Llámanos al 648 550 388. O pásate por nuestras oficinas en calle San José 68.